La verdad, la verdad, he visto muchas medidas cautelares, contra el medio, contra el decreto del Poder Ejecutivo, pero después de asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante doce horas... ¡MACRI SOCIAO! ¡MACRI SOCIAO! ¡Ese es Macri! ¡MACRI SOCIAO! ¡MACRI SOCIAO! ¡MACRI SOCIAO! ¡MACRI SOCIAO! No podía querer ver escrito en letra de molde luego de que el pueblo argentino en las últimas elecciones presidenciales concurrió tres veces a las urnas en virtud de lo que dice la Constitución que hoy le costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado será que la próxima vez, además de presidente tendremos que votar presidente provisional también no lo merecía ningún argentino ni el 51% que nos votó ni tampoco el 49% que nos hizo con nosotros ¡Procesado! 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 Quiero que con este estado de las cosas todos los argentinos estamos un poco en libertad constitucional y la verdad 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 que tenía la esperanza tenía la adicción de que de alguna manera se comprendiera lo importante que es para un pueblo para una democracia que realmente más allá de las diferencias políticas aunque sean en las antípodas lo más importante es demostrarle a la gente el respeto por la voluntad popular la voluntad popular no se aboca en la última elección por la voluntad popular también que se pronunció hace cuatro años cuando nos eligieron hay se respeta siempre la voluntad popular por eso por bien pienso en el fondo ¿por qué esta suerte de cosas que parecían que nunca íbamos a ver? y ahí te acordé ahí te acordé de algo que dije hace unos días en la plata que me hizo para ser más preciso cuando me tocó visitar la nueva planta de coca de nuestra YPF y nuestro nuevo laboratorio en nuestra empresa recuperada me acordé lo que había dicho nos asmo gracias a los argentinos a los 42 millones de argentinos yo creo que me acordé ahí de lo que había dicho que mientras nos entroscamos en discusiones banales y triviales aunque realmente violentar la constitución y poner presidentes por decreto por resolución judicial no es una cuestión banal es una cuestión un poco más de desatero mientras nosotros estamos en cuestiones de si la banda por el bastón mientras tanto nos siguen pasando elefantes por acá y mientras tanto y mientras tanto comienzan a surgir los primeros problemas que es fundamentalmente los problemas que vive la gente de los precios a partir de declaraciones y desigaciones y no hay que lo darse por ahí con alguien porque dice que especula porque se piensa que si va a tener que reponer lo que tiene a 10 a 40 y por ahí es natural que no te lo quiera vender yo trato de ser muy sensata y trato de comprender a todos pero lo que creo fundamentalmente es que nosotros tenemos la obligación de ser más maduros ¿saben por qué? porque nosotros amamos a la patria profundamente nosotros creemos en el claro tenemos que tener la actitud positiva para ayudar a que esas cosas no puedan ser destruidas quiero decirles a todos y a todas fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan nos escuchan en su casa que se mantengan unidos los argentinos porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 todas nos 시 Gymnasios no nos escuchan vamos a ver Cristina no se va, no se va, Cristina no se va, Cristina no se va, Cristina no se va, Cristina no se va. Como lo dije antes, nuestra responsabilidad es mucho más grande, nuestra responsabilidad es mucho más grande porque hemos construido esta Argentina esta Argentina la mayor es de derechos, esta Argentina que dejamos desempeudada como nadie no se va antes en la vida. Esta Argentina que dejamos 119 y estos recuperados. Gracias. A los ojos de las madres, de las abuelas, de las ademanas o de hijos que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ciudadanos y trabajadores, a los civiles y 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 civiles. A los ojos científicos. Podemos mirar a los trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron un acuerdo, a los niñas y civiles 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 y civiles. Y los que hemos reconocido sus derechos, sus saberes, sus conocimientos, como nunca nadie le dio el nombre. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron la libertad y que no tuvieron la libertad y que no tuvieron la libertad Decir lo que piensan Pero también ellos tienen una inmensa responsabilidad Yo les pido a todos ellos que también actúen de la misma manera a partir de ahora Tienen la responsabilidad frente a la sociedad y actuar de la misma manera Podemos mirar también a los ojos de comerciantes, empresarios y productores que estaban fundidos en el año 2013 Tienen que saber también que el mundo que viene Es un mundo difícil Porque se cayeron los precios internacionales Porque van a tener que competir Porque tal vez algunos que se quejaban de la administración del comercio Ahora entiendan que para desarrollar un país Para industrializar un país Se necesita administrar comercio y pico de cambio también Podemos mirar a los ojos de comercio y pico de comercio y pico de comercio Podemos mirar a los ojos de los docentes argentinos Para decirles que la primera medida de gobierno Y que no nos sorprende Fue ir a interrías a levantar la huelga docente No habían empezado las plazas el 25 de mayo Podemos mirar a los ojos de comercio y pico de comercio Y decirles que estamos destinando más del 6% del PBI Para financiar la administración pública Y decirles que estamos destinando más del 6% del PBI Podemos mirar también A los ojos de los jóvenes universitarios En alguna época Hicieron o las tuvieron como objeto de ajuste Y decirles que jamás En las últimas décadas No solo se habían creado tantas universidades Sino que jamás Las universidades argentinas Contaron con los recursos Para poder desarrollar Si nos circundan los públicos Y decirles que no tienen Si los niños Si los niños Y nos sorprende Y nos sorprende Y nos sorprendemos Si nos sorprende Podemos mirar A los ojos de metros jubilados que ganaban apenas 150 pesos o 200 cuando Néstor se hizo cargo del gobierno y que hoy luego de esperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados en la mano para las comunidades de los adultos y 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 de los adultos Los que aún no tienen trabajo, tienen un trabajo no registrado, porque le hemos asegurado el derecho, no el plan, el derecho de la asignación. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. A los jóvenes, a los jóvenes, más dos mil e países, y el mayoría son esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!